Yo salía de las películas y me creía el personaje de la película, güey. De hecho, no sé si han visto la... Sí les ha pasado, ¿verdad? Sí, sí. Pasó con... ¿Cómo se llamaba esta película de James McAvoy? La de Fragmentado. Ah, sí, sí. O sea, sí, sí. De repente salía así. ¿Quién soy? Porque ya ves que es este dilema de tener varias personas entre ti. Decías a la madre. Por si soy. Por ejemplo, cuando vi Karate Kid, güey. Ya vimos a Karate Kid. O sea, sales tirando patadas, güey. O sea, te crees el rat macho, güey. Este, y ti, güey. O sea, yo agarré la bicicleta y sentía que era el y ti, güey. El morrito que... Que ibas a despegarte. Sí, sí que iba a volar, güey. Rampaba de repente y me partí el hocico. Pero sí, güey. O sea, yo creo que eso ya lo traes, güey. O sea, la onda de la artistía. Igual en la escuela también. Cada vez que había oportunidad de una pastoral. Ya, ya, ya. Y entras a las pastorelas y todo eso, güey. Y sí. La actuación es algo que siempre me ha gustado. Yo creo que por eso me animé a hacer lo del Johnny, güey. Porque, pues, ocupas a ser un personaje, güey. O sea... Ajá. Y además físicamente no contrasta quién eres con Johnny. O sea, porque a lo mejor alguien que trate de ser niño. Digo, con todo respeto, pero... O sea, sé que es por el valor histórico que tiene. Pero, sinceramente, ahorita un personaje como Kiko no creo que vendería en un mercado actual. Ah, pues sí. Es cierto. Sí, sí, sí. El humor que tiene. La nostalgia, ¿no? O sea, porque Kiko ahorita... Ya es Kiko. Ahorita es tendencia Kiko porque anda actuando ya en circos otra vez, güey. Con casi 80 años, güey. Siendo Kiko. O sea, también el hecho de que puedas seguir haciendo eso dice mucho de ti como profesionista y como persona, ¿no? Sí. Y igual algo que me detenía mucho también es... Acabo de cumplir 48 años, güey. Entonces, de repente andar ahí con pelucas y la fregada y haciendo relajos. O sea, sí, sí, es algo como que... Sí, la dudaba. Ella es grande para andar de payasito, que no sé qué. O sea, sí. Pero digo, a final de cuentas, eh... Es un personaje y es comedia. Es un personaje y yo he hecho teatro. O sea, quieras o no, pues me gusta la actuación. Entonces, de alguna manera... No cualquiera sabe vender tampoco esas ideas, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que es algo por lo cual todos los creadores de contenido pasan. De hecho, Franco Escamilla hace mucho ese comentario de que... ¿Cómo voy a platicar cosas de gente que tiene 20 años cuando yo no tengo 20 años? Entonces, obviamente me van a ver y van a decir, pues no. Sí, sí, sí. ¿Cómo me quieres vender esa idea? Sí, sí. Y el Johnny así nació. O sea, prácticamente le puse pretexto para contar historias de mochis y aproveché la recta y digo, pues vamos a actuar, pues vamos a actuar un personaje. Y que ahorita ya hablo muy abiertamente del Johnny, güey, pero en un principio no quería, güey, que... No querías que se hiciera famoso. O sea, no quería que supieran quién lo hacía, pues. Ok, querías que fuera un personaje aparte. Sí, sí, sí. Querías ser tipo Daft Punk, ¿no? Sí, sí, que no supieran quién lo hacía. Pero, tío. ¿Pero por qué? ¿Por la cuestión de la privacidad o...? Sí, sí, sí. O por miedo a que digan, ay, ese es el salado, güey, que se pone en la peluca del Johnny, güey. O sea... ¿En tu círculo de amigos cómo te trataban en ese sentido? Eh, en que ya siendo el Johnny. Ajá, sí, ya siendo el Johnny. Nunca hubo problemas de sentir que tenías que ocultarlo de algún modo. No, mis amigos, pues, ya saben que me gusta el rollo de la artisteada y, pues, saben. Este, tu familia, güey, la que te dice. Tu familia. Oye, tu esposa. Oye, este... Ya estás grandecito, ¿no? Cómo fue andar ahí, este... Pero, pues, ya empezó a ver que, pues, la gente sí lo ha aceptado. Entonces, ya... Pero en el principio sí. El periodo de adaptación ya... También ya confían en ti. Sí, 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 sí. O, o, este... O ganas algo haciendo el Johnny. Pues, no literalmente, pero sí ganas, ganas fans o ganas... Sí, ganas experiencia. Ganas experiencia, ganas seguidores o qué sé yo. Sí, que al final los seguidores también... O sea, a pesar de no tener... Como me dijiste ahorita que tenías problemas de monetización por el contenido. Pues, o sea, lo que te... A lo mejor te puede dar tranquilidad es que sabes que tienes una base de gente que apoya lo que haces. Y eso se puede permear a cualquier cosa. O sea, si algún día necesitas una ayuda económica, pues ya sabes que la gente apoya a Johnny. Sí, no, es que... Y tu contenido. De hecho, todo lo que hacemos en Mochir Retractivo, el Johnny, todo lo que involucra a Mochir Retractivo, es... Para mí es un hobby, güey. Es un hobby. No vivo de eso. Yo, en realidad, pues, soy productor de videos. O sea, estudié Ciencias de la Comunicación y de lo que yo vivo es de la producción de videos corporativos. Videos corporativos, videos musicales. Y a eso me dedico. Cuando tengo chance, güey, pues, le entramos a Mochir Retractivo. Si no, no lo hiciera. O sea, porque en realidad, pues, ahorita no se está monetizando al cien o como deben ser las páginas. Y lo hacemos, pues, por diversión, ¿no? Por estar actualizando o moviendo material o qué sé yo, ganando seguidores. Pero sí, lo hacemos más que nada por amor al arte, por amor al arte, güey. Y así, más adelante, ¿hay monetización al cien? Ok, pues, bienvenidas. Así, entonces.